Hola, soy Alice, tengo 22 años, soy italiana y vengo de Roma. Me he graduado el año pasado en Administración de Empresa en la Universidad de Roma 3, en Roma. Elegí cursar este máster porque igual lo buscaba, un máster aquí en Barcelona, porque adoro la ciudad y encontré este máster de Emprendeduría e Innovación y me quedé fascinada porque me gusta la idea de poder entender el mundo de la emprendeduría y tener las herramientas para, en lo práctico, conseguir desarrollar un proyecto sola. La idea del proyecto para este máster viene de mi trabajo ocasional que realicé a lo largo de los años de la universidad, que es el trabajo de niñera. Me di cuenta, trabajando mucho como canguro, que muchas veces la demanda, aunque parezca lo contrario, la demanda de trabajo de niñeras es mucho más elevada de lo que se cree y el problema es que las chicas que buscan trabajo ocasional, como en mi caso, no consiguen entrar en el mercado y darse a conocer. Por eso, he pensado en desarrollar una app que ponga en contacto la oferta y la demanda de trabajo para el cuidado infantil. La app debería tener unos perfiles muy detallados para que los padres puedan elegir el perfil mejor que se adapte para sus niños y, posteriormente, una vez probada la niñera, comentarla y dejar unos feedbacks en su perfil para así poder retroalimentar el sistema mismo y asegurar la confianza de la chica. Inicialmente, la idea es aplicar esta app y utilizarla solo en la zona de Barcelona, pero, en general, podría desarrollarse y difundirse sin límites geográficos.